Los jóvenes guantanameros hoy nos encontramos en inmensas tareas de la producción de alimentos principalmente en pequeños grupos de 4 o 5 jóvenes en todos nuestros municipios y consejos de defensa. Bueno, decirles también que los cuadros de la juventud se están subordinando en todos los consejos populares y municipios a los consejos de defensa de esos territorios en las tareas que ellos les designen. Como por ejemplo en atender algunos centros de aislamiento donde están los compañeros que se encuentran allí pasando la cuarentena hasta los 14 días luego de retornar de los países en que estaban viajando. Bueno, también transmitir la felicitación a todos los pioneros y jóvenes en general y exhortar a que continúen con las tareas que se les han sido asignadas y bueno, que estén en sus casas principalmente los que en estos momentos están estudiando siguiendo las teleclases que se están dando y cumpliendo con todo para que este cuadro de abril sea provechoso y principalmente salvo. ¡Gracias!